Estamos con Andrés Chávez, periodista costarricense aquí en el entreno de la selección de Costa Rica. Andrés, ¿un poco esquiva la selección de Costa Rica desde su llegada a Dallas? ¿Por qué ha sido ese tema o esa forma de actuar? No solo desde la llegada a Dallas, en Costa Rica también la selección nacional se concentró desde el pasado viernes. Estuve en Costa Rica trabajando viernes y sábado y ninguno de los dos días tuvo apertura a medios de prensa. Acá solo ha tenido el entrenamiento de ayer y hasta hoy es que abre para comunicarse con los medios. Ha estado bastante cerrada, al parecer por directriz del mismo Gustavo Alfaro, del técnico de la selección. Cerrar un poco las filas, hay algún malestar también con la presión que ha ejercido la prensa sobre su llegada y cómo han estado los últimos enfrentamientos de la selección. Y eso ha hecho que la selección durante los últimos días esté completamente cerrada y hasta hoy abre a comunicarse. ¿Han sentenciado a Gustavo Alfaro? Porque escuchaba parte del sector de la prensa costarricense que ha dicho si pierde ante Honduras se tiene que ir tan así es la mala relación. No, 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 no. De hecho la relación es muy poca. Cuando él llegó se vio a un técnico que le gusta hablar, que le gusta conversar. De hecho las conferencias de Gustavo Alfaro son largas porque él tiene un don de palabra muy grande, tiene un buen verbo el técnico de la selección nacional y siento en mi opinión que incluso se ha maximizado un poco porque realmente lo que tiene Gustavo Alfaro con Costa Rica es muy poco, son muy pocos los juegos. Claro, estamos en una coyuntura en donde el juego es decisivo para Costa Rica y creo que también por el rival que es Honduras y por cómo viene en los últimos juegos en una situación muy parecida a la de Costa Rica, dos equipos que no dan pie en bola. Creo que sí hay una obligación de ganar, pero si no se da la clasificación creo que tampoco se crucifica Gustavo Alfaro. Estamos desde las canchas del entrenamiento de la selección nacional de Honduras en la Universidad de Dallas, aquí en Irving con Cristian Sandoval. Bueno, finalmente se dejó de venir la gente de TDMAX. ¿Qué pasó ahí? ¿Llegaron tarde? ¿Cómo era la cosa ahí? La cobertura que apenas arranca porque es una semana larga y hay dos partidos. Pero bueno, primero un abrazo para todos los amigos hondureños, los colegas, para vos Jenny. Y de verdad que muy feliz, muy contento. Lástima que el fútbol nos coloque en esta posición, que solamente en el Clásico Centroamericano una nada más estará presente en la Copa América. Pero creo que será un partido reñido, fuerte, un partido de una definición que posiblemente nos pueda llevar hasta las últimas emociones. Pero bueno, ya veremos cuál de las dos selecciones estará en la Copa América. Y le decía ayer en Twitter al Community Manager que los estaba esperando con los brazos abiertos. Y hoy la selección de Honduras los ha recibido con los brazos abiertos porque sí hubo acceso, a diferencia de Costa Rica, ¿no? Sí, nosotros los podemos recibir a ustedes con los brazos abiertos, sin ningún problema. Que la selección de Costa Rica nos reciba con los brazos abiertos, incluso a nosotros, yo creo que es una situación que en este momento nos está dando, lamentablemente. Creo que todos coincidimos en que no es la mejor ruta la que está tomando el técnico Gustavo Alfaro ni la Federación Costalicense de Fútbol de esta condición de puertas cerradas. ¿Por qué ese desamor, ese divorcio? Es que lo que ha sucedido, porque nosotros incluso no sabemos qué es lo que ha pasado. Gustavo Alfaro simplemente desapareció, los medios de comunicación no volvió a hablar con la prensa. Lo que hemos logrado indagar, lo que hemos logrado conversar con alguna gente cercana al cuerpo técnico de la selección y a la Federación Costalicense de Fútbol es que el señor se enojó porque se le cuestionó de que en diciembre estuvo 41 días fuera, de que las convocatorias no han sido consecuentes con lo que hemos visto en el trabajo. Bueno, pero es que se ve entrenador de una selección, una papa caliente. Es normal los cuestionamientos, ¿no? Claro, totalmente. Y además, él se ha jactado siempre de decir que tiene 30 años de experiencia, de que ha dirigido selecciones mundialistas, de que ha dirigido no sé cuántos equipos en el fútbol argentino. Entonces me parece que incluso termina siendo hasta contradictorio el hecho de que hoy salga diciendo estas cosas. Es más, ni siquiera llega a un 10% los cuestionamientos de Gustavo Alfaro de lo que fue el proceso con Fernando Suárez, que sí fue mucho más ríspido, mucho más fuerte entre la relación entre prensa y el técnico de la selección. Sí, ahora llegan a este clásico centroamericano. Ustedes, ¿cómo han podido percibir? Recién acaban de llegar, vieron el entrenamiento de Honduras. ¿Cómo pudieron percibir el ambiente, las sensaciones? Porque yo ayer estuve en el entrenamiento de Costa Rica. Entró el primero que ingresó a la cancha fue el profesor Alfaro. Lo primero que hizo fue voltear a ver toda la prensa. No vio prensa conocida, entonces dijo, estos son hondureños. Ya se sorrió, nos saludó y entró normalmente. Pero yo sí percibí un ambiente de tensión. ¿Se siente la presión en el plantel costarricense a diferencia? ¿Cuál es la opinión que ustedes hoy tienen de Honduras? Bueno, creo que hemos estado marcando mucho el paso con las notas que ustedes han hecho, que también han sido parte de la retroalimentación nuestra allá en Costa Rica. Y ya viendo hoy el entrenamiento de la selección, pues se nota que hay un ambiente mucho más amigable, mucho más distendido. Ojo, que aquí también hay una cosa, Jenny. No porque el ambiente de Costa Rica sea pesado, o sea, de estar en esta condición de cero relación con la... Exactamente. O sea, porque ya aquí va un aspecto de fútbol, va un aspecto de cómo lleguen las dos selecciones. Pero creo que la ruta no es la mejor por parte de la selección de Costa Rica, porque eso va creando un ambiente de presión. Y de una presión innecesaria. O sea, cuando en este momento más bien debería existir un ambiente de más comunión. Yo vi las últimas charlas del profe Rueda con ustedes allá en Honduras y luego lo que ha sucedido por acá. Y me parece que la ruta ha sido la correcta. Insisto, no por eso es que Honduras en este momento posiblemente esté mejor que Costa Rica o no, porque eso lo vamos a ver en el terreno de juego. Pero sí creo que este ambiente de presión no es favorable para la selección de Costa Rica. Sí, y ya futbolísticamente hablando, como ven el clásico, qué sensaciones tienen, porque escuchaba, no sé si fue una novatada de Kenneth Hernández o realmente es el sentir y pensar de ellos, de esta nueva generación, hablar o quizás minimizar al rival, porque hablar de la falta de calidad del jugador hondureño, cuando hoy Carlos Pineda decía, bueno, creo que no se han dado cuenta que el futbolista hondureño ha evolucionado, ¿no? Y ustedes conocen algunos que han pasado con buena calidad en la liga costarricense. ¿Ustedes, la prensa, cómo ven esta edición de este clásico? Para mí es una edición de un respeto absoluto. Si bien es cierto, Honduras tiene muchas bajas, muy sensibles, muy marcadas, pero también en este momento Costa Rica tiene una generación nueva. Y posiblemente eso que estás hablando de la novatada o tal vez de algunas frases un poco más ligeras, eso es parte de esa misma condición de ser jugadores novatos. Hay muchos jugadores que no tienen más de 10 partidos en selección nacional y esto es algo que definitivamente pues marca este inicio del camino del técnico Gustavo Alfaro donde tenemos nada más a Keylor Navas, que sabemos lo que es Keylor, lo que representa, pero que ya está de salida. Pero que no hace los goles Keylor. Exactamente, exactamente. Por ahí Francisco Calvo, que es un líder de la defensa, Juan Pablo Vargas, lo de Joel Campbell, que incluso en este momento no es garantía de que pueda ser un jugador titular en la formación de Costa Rica, lo de Manfred Ugalde que estamos esperando que aparezca en selección, porque bueno, una cosa es Manfred Ugalde como jugador en sus equipos y otra cosa es lo que de momento ha mostrado en selección. ¿Hoy sí quiere estar en la selección? Sí, hoy sí, hoy sí. Pero ahí sí había una situación ya más personal, más víspida, más fuerte con el técnico Luis Fernando Suárez. Ahora es una cuestión distinta, pero creo que es una gran oportunidad para ellos. Pero el clásico como tal me parece que es muy parejo, muy equilibrado, porque más allá de las ausencias que tiene Honduras, vemos una selección de Costa Rica que todavía no está consolidada, que llega con muchas dudas a este partido el próximo sábado. Hoy ustedes podrían decir en el once titular es Keylor Navas y diez más. Te diría que tal vez Keylor, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Orlando Galo, un muchacho del Herediano que está haciendo un muy buen trabajo, y Manfred Ugalde. El resto son jugadores que se pueden ir adaptando a la idea del técnico, que no sabemos en este momento cuál va a ser. Ni siquiera tenemos nosotros una noción de cómo va a jugar Costa Rica, si va a jugar con cuatro en el fondo, si va a jugar con línea de tres. O sea, cuál va a ser el panorama de la selección de Costa Rica. Pero sí creo que hay cuatro o cinco nombres que son infaltables en la formación del próximo sábado. Si Costa Rica no clasifica a Copa América, ¿qué sucede? Es un fracaso, porque no solamente es no ir a la Copa América, es nuevamente estar por debajo de los rivales directos que tendremos en la eliminatoria, porque ya no se piensa en México, en Estados Unidos, en la misma selección de Canadá, sino que hoy día Panamá creo que ha dado un paso muy fuerte. Panamá está viviendo un gran momento futbolístico, mucho mejor que el de Honduras, mucho mejor que el de Costa Rica, y quedar fuera contra la selección de Honduras es un golpe muy fuerte. Es un golpe que no solamente es no ir a la Copa América, es volver a perder esa seguridad y esa confianza que podría obtener la selección si gana ese partido. ¿Están listos para el sábado? ¿Qué será local Honduras? Creo que sí, creo que sí, por una cuestión natural, ¿verdad? De la gran cantidad de hondureños que hay por acá. Pero bueno, eso puede hasta también meterle presión a Honduras, ¿verdad? Yo no sé si sale como favorito Honduras, puede ser que en algunos aspectos sí, en otros posiblemente tal vez Costa Rica por tener un equipo un poco más completo, pero sí creo que va a ser un partido muy, muy cerrado, que se va a definir con muy poco el próximo sábado en Fisco. Entonces, para la presa costarricense no hay favorito en esta clase. No, por lo menos para mí no, para mí no lo hay. Creo que es un partido donde se va a definir por pequeñas individualidades y cuidado si no llegando hasta el dramatismo final de los tiempos extra, o por qué no los penales. Bueno, eso puede suceder. Pienso que esto va a ser muy, muy cerrado, no habrá goleada. Esto se va a definir por detalles, por mínimo. Para muchos que piensan que Costa Rica le va a pasar por encima a Honduras, que Honduras le va a pasar por encima a Costa Rica. El momento de ambas elecciones no es ese, de verdad, que a pesar de todas las bajas que tiene la selección de Honduras. Gracias por el espacio, gracias por los minutos. Nos vamos a estar viendo estos días y creo que vamos a tener ahí un buen pulso entre prensa costarricense, prensa catracha, porque también los catrachos somos mayorías en cuanto a prensa acá. Sí, también, también lo he visto, pero bueno, ojalá que tengamos un buen partido. Saludos para todos allá, los amigos de Diario y a toda la gente de Honduras, que los apreciamos mucho. Sí, nosotros también apreciamos mucho a los amigos de TD Max, que bueno, creo que la disfrutan y la pasan tan bien con nosotros. Ya están finalmente aquí en Dallas, los esperamos con los brazos abiertos, así que seguimos con esta cobertura. Bueno, estamos con el polémico, con el sensacional y sobre todo con el gran amigo Yashin Quesada. Yashin ya instalado en Dallas para la cobertura del clásico centroamericano. Así es, clásico un poquito devaluado. ¿Sí te parece? Sí, claro. ¿Te parece que hace unos años Costa Rica y Honduras estaban jugando un repechaje? Estábamos jugando por ser primer y segundo. ¿Lo explico? Pero clásico es clásico, independientemente de él. Que no lleguen en su mejor momento es otra historia. Yo le he quitado ese tema. Eso se lo quitan los panameños. Pero Costa Rica y Honduras van a jugar el clásico. Pero sí creo que es un clásico ciertamente un poco devaluado por el bajo nivel. De hecho, siendo honestos, Honduras viene con menos nivel. Porque nosotros venimos por lo menos de haber clasificado un mundial igual a partir de un repechaje. Pero el nivel de Honduras y el protagonismo que Honduras ha tenido a lo largo de su historia, siendo nuestro rival principal, eso ha cambiado. O sea, Honduras ha bajado en su rendimiento y en su nivel... Pero Costa Rica también, ¿no? Ah, no, las dos. Por eso te dije que es un clásico devaluado. O sea, es a la baja. Es un clásico donde vamos a jugar un repechaje ambos. No estamos jugando otra cosa. Digamos, Panamá hace rato está clasificado. De hecho, va a jugar posiblemente por ir a la final de la Nation League. Ustedes y nosotros no. Entonces, estamos iguales. Digamos, me preguntan mucho, ¿de cuál es el favorito? Ninguno. O sea, no podría decir que hay un favorito. ¿Por qué hoy va a clasificar en este clásico el menos malo? Es una forma de decirlo. Yo diría que va a clasificar el que haga mejor las cosas. Yo, por ejemplo, pienso que Honduras tiene un trabajo acumulado, colectivo, más que Costa Rica. De repente hay un paso adelante ahí. Pero sí creo que Costa Rica tiene individualmente mejores figuras. Y en cuanto a la experiencia, también tiene jugadores que ya han estado mundiales. Tiene una base que ya no es tan grande como antes. Pero de hablar de Keylor, hablar de Joel, hablar de Francisco Calvo. Por eso Costa Rica llega en un mejor momento, ¿no? Digo, por las figuras que lleva. Es que no, yo no podría decir. Porque el fútbol es más colectivo que individual. De hecho, yo creo que este partido se va a definir por la capacidad colectiva. Por encima de la capacidad individual, por encima de la capacidad colectiva. Y yo creo que va a haber más un tema del duelo individual. Porque han tenido poco tiempo para trabajar. Digamos, me preguntas ahora qué tipo de selección tenemos nosotros y no te sabría decir. ¿Cómo fue a Costa Rica la mano de Gustavo Alfaro? No, no. O sea, te puedo decir que contra Panamá, que nos metieron en el global 6 a 1, fuimos un desastre. Y jugamos a nada, con línea de 4. Luego tuvimos que cambiar. Y contra El Salvador fue un partido de mentiras. Que ni siquiera valió desde el punto de vista clase A. Entonces, y además no llegó la mayoría de los legionarios. De hecho, no tuvimos prácticamente legionarios. Entonces, decirte qué tipo de selección tiene Costa Rica, te digo que igual que tengo una gran incógnita por ver cuál será la selección de Honduras, igualmente te digo honestamente que tengo una gran incógnita por ver cuál es la selección de Costa Rica. Sí, y sobre todo con las bajas que tiene Honduras. ¿Ustedes esto cómo lo han visto? O sea, digo, no me temiendo por el equipo que hoy trae el hondureño, que prácticamente es un equipo B, casi C. Sí, eso es una buena pregunta. Yo creo que a veces es complicado emitir un criterio sobre eso. Pero lo que te voy a decir es que nosotros llevamos ventaja, porque ustedes sí tienen jugadores muy importantes fuera. Digamos, decir que Álvaro Ellis no está y que de los porteros, los dos principales están fuera, es decir mucho. Es como que a nosotros me dijeras que está fuera Francisco Calvo, que está fuera el mismo Keylor Navas. Me explico. Que son figuras absolutamente reconocidas y con una gran trayectoria y con mucha trascendencia para efectos de un partido como este, que es un partido de una final muy significativa. ¿Ustedes sí lo están viviendo así, en la prensa costarricense, como una final? Bueno, nosotros creemos que es una final. O sea, de hecho lo es. Porque, ¿qué pasa si Honduras no va a la Copa América? Ustedes dirán que es un fracaso. Si Costa Rica no va a la Copa América, es un fracaso. Entonces hay que verlo como un partido final, sí. ¿Quién se mete a Copa América? Quisiera tener una bolita de cristal, pero no juego ni... Con tu opinión, tu experiencia, ¿cuál consideras las sensaciones? Porque a veces uno tiene esa intuición o esa sensación periodística, ¿no? Miras que no tengo ninguna intuición, ni tengo ninguna... O sea, de verdad, soy lo más honesto posible. Lo que tengo son grandes dudas de las dos selecciones. Te vuelvo a decir, lo que te puedo marcar es, creo que Honduras colectivamente puede ser que esté más trabajado, pero Costa Rica tiene más capacidad individual y más experiencia para jugar partidos como estos. Eso creo que puede pesar. Si me decís sobre eso, te diría que yo inclinaría la balanza por Costa Rica en el sentido de la experiencia y de la calidad futbolística individual de los jugadores. Eso puede marcar diferencia. Entonces se ve en Costa Rica en Copa América. ¿Usted quiere que yo diga quién es el favorito? No, no, es que normalmente no acostumbro a hablar sobre pronósticos porque me parece poco serio. Te he hablado de argumentos, que es lo que he intentado hacer. O sea, te he dado argumentos, pero decirte específicamente quién, es que tengo grandes dudas sobre los dos. O sea, hay un signo de interrogación enorme, pero así enorme, para ambas selecciones. ¿O crees que hay realmente alguna selección de verdad que marque diferencia? No. ¿Ustedes creen que puede pasar Honduras? Yo también creo que puede pasar Honduras, pero también pienso que Costa Rica puede pasar. Yo diría que tendríamos que decir que la moneda está en el aire y que es un 50-50. En el caso de Honduras, si no clasifica para ir cerrando Reinaldo Rueda, pues no pasa nada, ¿no? El proceso va a seguir viendo la eliminatoria. En el caso de Costa Rica, parece que las sensaciones son otras. En la perspectiva en que lo dices, sí, por el ambiente que hay. Pero te digo que no creo que vaya a pasar nada. Hay muy poco tiempo de cara a lo que inmediatamente hay que cambiar la sintonía y pensar en la clasificación para la Copa del Mundo, en donde ustedes, igual que nosotros, vamos a ir a competir por un lugar en medio de una eliminatoria que, diría yo, prácticamente se vuelve mediocre porque al no estar las elecciones más fuertes del área, las tres del norte, y, bueno, yo diría que, indiscutiblemente, hay una brecha de posibilidades más grande. Pero como estamos a la baja, tanto Honduras y Costa Rica, te voy a decir que igual va a ser difícil, va a ser complicado. Pero no creo que quiten al técnico, sobre todo por las declaraciones del presidente. Creo que es una apuesta a un mediano o largo plazo, aunque los resultados siempre mandarán en este tipo de cosas. Más allá del contrato, siempre, el único contrato real son los resultados.